Todo, todos los días estamos recorriendo alguna sede de Escuela de Verano. La verdad que estamos muy contentos, nuestra primera vez en Escuela de Verano entramos ya casi organizados y un poco organizando nosotros y empapándonos del tema también, que no lo habíamos hecho nunca, obviamente. Pero bueno, la verdad que contentos por la cantidad de chicos que van todo el tiempo la matrícula creciendo. Desde la primera inscripción ahora ha aumentado muchísimo. Por eso todo el tiempo es continuar trabajando para pedir más SAE, que es la parte de alimentación, para que los chicos tengan todas sus necesidades cubiertas. Y obviamente que el transporte también está en todas las localidades. Vienen dos veces, perdón, una vez por semana, vienen las localidades al espejo de agua que es en el Náutico y las escuelas de salto van todos los días menos uno, que es lo que pudimos coordinar con el transporte que teníamos. Eso, la verdad que estamos muy contentos. La coordinadora que tenemos en Escuela de Verano también nos decía que tiene una cantidad de chicos en el espejo de agua y en las actividades que se hacen en el club, que la verdad que también no lo pueden... casi superaron todas las expectativas. Se hacen actividades especiales también, como se hizo el duatlón, que por cuestiones de otras actividades que teníamos no llegamos, pero bueno, la semana próxima serán otras actividades especiales donde vamos a estar presentes. En este momento están algunos consejeros allá, así que fueron a visitar a los chicos a ver cómo les va y qué actividades hacen. La verdad que muy contenta y con mucho trabajo. A pesar de que estamos en verano y capaz que relajamos un poco con el tema de las demás escuelas, esto de Escuela de Verano nos tiene activos y bueno, empapándonos en todos los temas. Bueno, nos alegramos. Uno de los temas que es el transporte, ¿no? Salió ahí. Bueno, ¿qué pasa con el transporte en la época de escuela? ¿Qué pasa con el transporte de GAN? Sí, bueno, ahí tenemos una novedad en la que estuvimos trabajando apenas comenzó nuestra gestión y era el ver dónde estaban, digamos, el destino que tuvo los fondos que en el año 2014 fueron asignados para la compra de un colectivo de aproximadamente 50 asientos. Bueno, nosotros nos pusimos en contacto con las autoridades provinciales para hacer el rastreo de estos fondos y bueno, fueron encontrados en provincia que sí fueron asignados desde Nación, pero que nunca fueron transferidos a, digamos, al municipio o al distrito. Lo que pasa es que en esa resolución está especificada la cantidad que son aproximadamente 1.625.000 pesos, aproximadamente. Peso más, peso menos, no recuerdo exacto. Pero, bueno, ese dinero no nos alcanza para comprar un colectivo cero kilómetro de 50 plazas, sino va a ser uno de menor envergadura, ¿no? Bueno, pero en eso estamos trabajando. Tal vez va a satisfacer en parte la necesidad del transporte de GAN, no en su totalidad, eso es no... La matrícula que tiene la escuela agropecuaria puede rondar entre los 140 y 150 alumnos, pero bueno, es una ayuda que vamos a tener. Esa es una de las novedades en la que estamos trabajando y desde lo que respecta a transporte, que es lo más sensible que tenemos nosotros en el distrito. Igualmente, además del transporte que vamos a seguir gestionando para que en algún momento nos llegue, igualmente también nosotros continuamos trabajando para que el transporte se realice como se realizó el año... Sí, exacto, el año pasado estuvimos reunidos ayer con la directora de Educación, con Cristina Patriarca, y bueno, estuvimos acordando algunos temas de obras y también de transporte, así que nosotros vamos a seguir con la misma gestión seguramente para que los chicos de GAN obviamente puedan ir.